de la licenciada Ana Laura Macías Alaniz y el licenciado ya se nos desapareció Arturo Galván ahí está ya está conectándose y bueno pues el día de hoy es muy interesante que trata precisamente de un tema de derecho familiar que es el divorcio el divorcio que en los últimos años se ha ido transformando de lo que conocemos nosotros como abogados hace bueno cuando yo estaba estudiando todavía existían las causales de divorcio que eran 19 causales 18 primero y luego 19 y ahora con esta transformación que ha tenido el derecho a través de también ahí la la aplicación de los tratados internacionales el principio pro persona pues este tema del divorcio fin causado sí ha cambiado mucho para muchos litigantes sobre todo en las distintas fases que lleva este juicio y pues para la sociedad en general también es un tema que muy pocas veces pues llegan a conocer ¿no? y que es muy importante que organizaciones civiles de la sociedad civil como nosotros podamos difundir este tipo de temas a través de nuestras plataformas y podamos dar a conocer temas tan interesantes como el que el día de hoy ustedes nos expondrán con la experticia que ya se les conoce y obviamente pues la trayectoria como abogados que ustedes han demostrado a lo largo de estos años entonces pues les damos la bienvenida a nombre de Regeneración Ciudadana y de las organizaciones que nos hacen el Sindicato Nacional de Infraestructura y otras organizaciones civiles que se encuentran con nosotros a través de la plataforma de Facebook para hacerles más fácil el acceso a esta información y además a todos los abogados que también están viendo esta pues iniciamos licenciado Arturo Galván licenciada Ana Laura Macías este bienvenidos y pues el de ustedes muchas gracias doctor este pues bienvenidos todos los presentes a esta ponencia sobre el divorcio y las consecuencias jurídicas primeramente agradecer la invitación del doctor Luis Gerardo Vázquez Payán este la invitación que nos hizo a un servidor y a mi socia la licenciada Laura Macías Alaniz este fundadores del despacho MG abogados y los cuales nos ponemos a sus órdenes gracias gracias doctor Mario Alberto Hernández y expresarle pues mis felicitaciones para para usted y para la maestra Domi por la presentación del libro este el día de hoy en la mañana ya su libro número treinta y cuatro si no me equivoco no este equivocados el treinta y treinta y treinta y treinta y no pero eso es lo de lo importante es que todos participemos y como lo he dicho siempre mi querido colega cualquiera cualquiera puede ser un libro más que quiera tener el deseo lo puede hacer y si yo puedo ir a darles un poquito pues cuente conmigo gracias como como mencionó en la mañana el el doctor Cristian director de la Universidad Antropolitana la otra semana ya sacará su su libro número treinta y dos este muchas felicidades doctor y bueno agradecer como dije a los a los presentes a la maestra Domi saludos maestra Domi este apoyando siempre al doctor y ahora con el libro los retos en las instituciones de seguridad en México pues aportando este aportando los conocimientos a que cada uno de ustedes externa en el en el libro y pues otros colaboradores también estudiantes y este maestro pues les dio la oportunidad de colaborar y creo que el resultado el resultado es ese libro ¿no? al resultado del esfuerzo este de que hay muchas veces nosotros decimos bueno pues salió un libro pero no vemos todo el esfuerzo realizado que hay antes ¿no? antes de 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 que la editorial lo lo distribuya y bueno pues felicitaciones doctor felicitaciones maestra Domi este lo que nos ocupa en esta tarde pues es el es conocer el divorcio que es el divorcio este y las consecuencias jurídicas al final pues los presentes en esta reunión conoceremos qué es un divorcio su origen y las consecuencias jurídicas del divorcio antes de entrar en materia de del divorcio quisiera quisiera hablar un poquito del matrimonio el término matrimonio es derivado del latín matrimonium y que significa la carga de la madre y a su vez el patrimonio este significa el la carga del padre estas doce palabras llevan implícito el sentido tradicional de la distribución de cargas en la familia ¿no? el el mientras que la madre todos sabemos que mientras que la madre se dedicaba enteramente al hogar a las a las este actividades del del hogar al peso de la maternidad del cuidado y crianza de los hijos y pues la organización y y por qué no también pues llevaba la contabilidad del de la economía ¿no? y el padre pues es quien debía proveer el sustento al grupo familiar se iba a chambear y cada semanita pues le daba su dinero a la a la a la esposa para que ella organizara todo en relación a los cuidados del de la familia ¿cuál es el concepto del matrimonio? bueno pues hay infinidad de conceptos obviamente pues parecidos entre ellos algunos autores reconocidos en la ciencia del derecho definen al matrimonio como una una un acto bilateral o manifestación libre de voluntades entre entre personas de distinto sexo para el cumplimiento de los fines derivados de la naturaleza humana y que la familia bueno pues continúe como crear angular dentro de nuestra sociedad sin embargo esta concepción ha sido modificada a través de criterios jurisprudenciales este derivado de los cambios sociológicos y culturales en nuestra sociedad a través de los de los años ¿no? este antes antes este casi era así era el concepto ¿no? de que de que este se debía hacer así de esa manera sin embargo la pues debido a los cambios ¿no? de sociales y culturales pues la la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por reconocer que el matrimonio es la unión libre de dos personas contrario a lo que se pensaba de de un hombre y una mujer ¿no? para realizar la convivencia de de vida en donde ambos este se procuren respeto igualdad y ayuda mutua sin embargo y y me enteré hace poco de de un del llamado poliamor bueno salió una sentencia en el estado de Puebla este una sentencia en paro en donde un quejoso pues reclamó ¿no? reclamó que que se le estaban violando las las garantías constitucionales en en expresadas en el artículo 1 4 y 133 de nuestra constitución en donde en donde el estado decretó el congreso del estado pues la decretó este modificaciones o reformas ahí al artículo 294 y 297 en donde dice que un una mujer y un hombre este son 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 forma del matrimonio pero este cuate pues dijo no pues espérenme yo yo tengo relaciones poliamorosas le llaman poliamorosas y este y así se expuso su su queja en la actualidad creo que la Suprema Corte de Justicia lo atrajo y pues vamos a ver cómo se pronuncia al respecto yo lo veo un poco complicado porque pues sería ahora un matrimonio de más de dos personas entonces si es complicado no sabemos cómo se vaya a pronunciar al respecto bueno qué pasa cuando no se da ni el respeto ni la igualdad ni la ayuda mutua dentro de un matrimonio pues o lo o lo o lo platicamos y lo resolvemos o definitivamente pues nos nos divorciamos ¿no? Ahora yo con más facilidad las personas este deciden por el divorcio ya no quieren no quieren nos peleamos este discutimos y ya ahí se cierra todo ya sabes que va entonces pues nos pronunciamos por el divorcio yo creo que en la actualidad es es este si no si no lo lo más fácil yo creo que lo estamos viendo como lo más práctico el el divorcio ya no queremos batallar ya no queremos discutir con con nuestras parejas y y pues optamos por por esta figura ¿no? el divorcio ¿y qué es el divorcio? bueno pues el divorcio es el hecho de separar lo que lo que se hubiera encontrado unido ¿no? de forma general podemos considerar el divorcio como el rompimiento del vínculo de una de una unión y pues jurídicamente podemos considerar el divorcio como un acto de una autoridad competente que disuelve o extingue el matrimonio ahora bien está el lado religioso si analizamos el divorcio desde el punto de vista religioso pues encontramos que la posición de la iglesia pues es este es rechazo total ¿no? al al divorcio por considerar que es un elemento que ocasiona pues la destrucción de la familia ellos consideran que el matrimonio es un sacramento que solo puede concluir con la muerte de una de las partes pero bueno son cuestiones religiosas este y y pues ahí no podemos meternos mucho y hay gente que por ejemplo considera que la separación es es igual al divorcio mucha gente mucha gente se separan se van a vivir a otra parte distinta y les preguntan oye ¿y tú qué qué onda con con tu esposa? no, pues estamos divorciados este pero la realidad es que no, o sea pasan tiempo y ya se consideran divorciados pero no tienen que hacer el trámite correspondiente ante el juzgado para poder este divorciarse ante el juzgado y ante el el director del registro civil en este caso entonces pues si si hay gente que que considera que la separación es un divorcio pues la verdad es que no en este caso pues los conyuges los conyuges continúan unidos en matrimonio y pues por consiguiente se encuentran impedidos para contraer nuevas nupcias obviamente hasta que no se divorcien existen dos tipos de de divorcio el divorcio incausado o sin expresión de causa y el divorcio voluntario y hablemos pues del divorcio incausado con el paso de los siglos los hombres han ido evolucionando en los aspectos social y cultural y por consiguiente pues de los derechos les platico este para ver el origen del divorcio incausado perdón en un principio existían normas pues muy precarias las cuales favorecían la ley del la ley del más fuerte y este pues esto solo hacía que humanos con una con más fuertes o una estructura más fuerte pues pasaban por encima de los derechos de naciones enteras y comunidades más débiles debido a lo anterior y con el paso del tiempo hizo que el ser humano reflexionara y fuera modificando su manera de pensar y ver las cosas respecto al sentido de justicia y de la dignidad humana la dignidad humana bueno esta última como un valor intrínseco e inalienable de las personas solo por el hecho de ser humano todo esto llevó al surgimiento posterior a la segunda guerra mundial de de los que conocemos como como los derechos humanos que no es más que el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona la figura del divorcio incausado o sin expresión de causa pues prácticamente es nueva en nuestra legislación la cual ha nacido como ya lo mencioné debido al desenvolvimiento progresivo de la interacción de los derechos humanos particularmente del conocido como derecho al libre desarrollo de la personalidad el pues esto yo creo que ha sido un parte aguas este en en el tema del divorcio este pues ya que ya que el libre desarrollo de la personalidad los aspectos que comprende este es que la dignidad humana como derecho fundamental superior y reconocido por nuestra legislación como lo mencioné anteriormente deriva entre otros derechos el de todo individuo elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida así acorde a la doctrina de jurisprudencia comparadas bueno pues tal derecho es el reconocimiento del estado sobre la facultad natural de toda persona hacer individualmente como quiere ser sin coacción ni controles justificados y pues muchos consideramos o consideran este que que a lo mejor tener a la pareja y que nos está impidiendo realizarnos como personas hacer lo que nosotros queramos hacer como forma de vida pues nos coacciona no hacerlo o nos quiere controlar sobre todo en el caso de la mujer y más aquí en México pues yo creo que se ha estado disminuyendo el machismo aquí en este país pero aún continúa esa es la realidad de las cosas entonces pues se controlaba o se coaccionaba a que la mujer debe estar en el hogar debe ser organizadora del hogar y que debe permanecer así pues digo no estamos muchos no estamos de acuerdo con eso algunos otros sí este pero esto impedía que la persona pues cumpliera sus metas y objetivos que se quería fijar por tanto el libro de desarrollo de la personalidad comprende entre otras expresiones pues la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo de procrear hijos este cuantos o bien pues no tenerlos definitivamente no tenerlos este escoger su apariencia personal su profesión o actividad laboral inclusive la libre opción sexual esto lo anterior llevó a criterios como el divorcio sin expresión de causa o el llamado expresión el llamado divorcio incausado perdón en el divorcio incausado pues como muchos sabemos es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aún sin causa para ello donde incluso pues no importa la 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 opinión o la oposición del del diverso consorte o de la pareja pues la voluntad del individuo del individuo de no seguir vinculado con su conyuge pues es preponderante este la cual pues no está subpeditada a explicación alguna así así nace el el divorcio incausado nada más basta el deseo de de no continuar casado por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio pues es suficiente y bueno esto la manifestación pues constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad por eso les comento que que es un parteaguas en esta esta figura y bueno el el divorcio incausado bueno pues se podría decir que es lo que antes se conocía como el divorcio necesario sin embargo en el divorcio necesario como lo bien lo dijo el doctor Payán Vázquez Payán este se tenía que justificar se tenía que se tenía que se tenía que se tenía que estar motivado por por una serie de causales este que en el código civil este se se enumeraba ¿no? por ejemplo vamos a decir el adulterio el adulterio este la separación de cónyuges por más de un año también este la declaración de ausencia inclusive la declaración de ausencia la el no dar alimentos también también era era motivo o causal para para un divorcio necesario las calumnias la violencia familiar incluso cuando cuando el cuate pues era muy tomador que le gustaba la la bebida pues también era una causal para que la la otra pareja pues solicitara el divorcio causado el divorcio el divorcio eso es pues a forma en forma general lo lo del divorcio incausado el divorcio voluntario bueno pues es la voluntad de ambos cónyuges como su nombre lo dice para para este la disolución para realizar la disolución del del divorcio perdón en este caso bueno pues tendría que estar de acuerdo las las dos partes este y y también pues hay consecuencias jurídicas este que que bueno pues la la licenciada Ana Laura nos va a platicar de las consecuencias jurídicas de del de los del divorcio así en incausado y voluntario pues le cedo la palabra a la licenciada Laura Macías hola qué tal tengan una bonita tarde todos los presentes antes de darle seguimiento al tema que estamos viendo el día de hoy que trata sobre lo que es el divorcio y sus consecuencias jurídicas quiero dar principalmente un agradecimiento al doctor Luis Gerardo por la cordial invitación y al doctor Mario Alberto aparte de mis mayores felicitaciones por su presentación del libro que nos pudo compartir el día de hoy muchas felicidades doctor y pues bueno ahora vamos a continuar con lo que son las consecuencias jurídicas dentro del divorcio para muchos solamente es ya nos divorciamos y ya se acabó todo y no es así sabemos que después de que ya hemos disuelto ese vínculo matrimonial ahora siguen lo que son las consecuencias jurídicas ¿verdad? dentro de esas consecuencias jurídicas o efectos jurídicos que trae después de haber disuelto el vínculo matrimonial podemos observar que son cuatro consecuencias las principales una de ellas una de ellas que inmediatamente ya una vez disuelto el vínculo matrimonial alguna de las partes algunos de los contratantes pueden inmediatamente contraer nuevamente matrimonio ello dispuesto en el artículo 291 de nuestro código civil vigente en el estado una de las segundas consecuencias jurídicas es que ya una vez disuelto el vínculo matrimonial cualquiera de las partes pueden solicitarle al otro excónyuge lo que es una pensión compensatoria esa pensión compensatoria puede ser solicitada una vez que ya haya sido disuelto mediante una sentencia judicial el vínculo matrimonial esa pensión compensatoria no se puede solicitar solo porque si ni por el tiempo que el promovente lo esté solicitando sino que tiene sus requisitos una vez que sea solicitada mediante la vía judicial correspondiente uno de ellos es que la pensión compensatoria no va no puede durarse o no puede otorgarse más del tiempo determinado que se llevó a cabo durante el matrimonio o sea es decir este no sé el matrimonio duró 20 años no podemos hablar de que vamos a tener una pensión compensatoria por 40 años es decir no puede rebasar ese límite de la duración que se que obtuvimos dentro del matrimonio ahora también uno de los requisitos para poder solicitar esa pensión compensatoria es muy importante uno de ellos es que quien lo está solicitando se haya dedicado totalmente a lo que son las labores del hogar y en su defecto si se adquirían o hubo hijos menores o hijos en este caso se puede solicitar y también tomando en consideración que esta pensión compensatoria puede cesar en el momento en el que quien haya solicitado esa pensión compensatoria ya se encuentre la mejor disposición para poder subsistir de una manera este pues digna dentro de su vida diaria verdad ello conforme en en el artículo 279 y 320 de nuestro código civil vigente en el estado de Nuevo León ahora nos vamos con lo más importante que es en relación a lo que es la liquidación de sociedad conyugal ya una vez que hemos pasado como les comentaba ahorita por lo que es este procedimiento de la solicitud del divorcio incausado si dentro de ese matrimonio se contragieron bienes que es lo que vamos a hacer aquí no solamente se liquidan lo que son los bienes adquiridos sino también se ha dado mucho el caso que se adquieren derechos y obligaciones podemos hablar de propiedades podemos hablar de vehículos podemos hablar también de deudas lo que se hace aquí dentro de este concepto de la liquidación de sociedad conyugal primero tenemos que determinar por qué régimen patrimonial se casaron los contratantes existen dos regímenes uno de ellos es sociedad conyugal y el otro es la separación de bienes una vez determinado que se obtuvo el régimen patrimonial por la sociedad conyugal podemos hablar de una liquidación de sociedad conyugal en donde meramente es muy 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 importante desglosar un inventario de los bienes adquiridos dentro del matrimonio y en su defecto si se generaron algún tipo de deudas considerarlas también y poder justificar este la deuda ya una vez que tenemos ese inventario podemos promoverlo por la vía legal correspondiente o judicial correspondiente que podría ser mediante un incidente en el cual ya un juez podrá determinar o podrá decretar cuáles son los bienes que le van a corresponder a cada uno o bien se ha dado mucho el caso que se disuelve el vínculo matrimonial ya una vez disuelto el matrimonio ya obteniendo una sentencia ambas partes podemos determinar que no había tanto conflicto hay parejas o esposos que realmente se llevan bien que terminaron su disolución matrimonial por la paz tranquilo y todo no ha generado ningún conflicto que es lo que podemos hacer aquí que para mí es muy importante tratar de evitar un juicio o sea es decir generar una buena comunicación entre ambas partes evitar lo que es un procedimiento judicial poder hacer un inventario de la manera correcta en donde podamos decretar como les mencionaba ahorita lo que son los bienes adquiridos deudas adquiridas dentro del matrimonio y entre ambas partes tratar de llegar a un acuerdo y poder posteriormente generar un convenio factible para ambas partes ¿qué efectos va a obtener este convenio? que nos vamos a evitar todo un proceso como bien conocemos nosotros que los procesos hay algunos que son muy largos por carga trabajo de juzgado etcétera entonces a través de un convenio podemos evitarnos en cuanto vueltas tiempo y dinero entre ambas partes entonces también para que sea considerado en relación a lo de la liquidación de sociedad conyugal ello de acuerdo en el fundamento del artículo 287 y 288 como nos presenta el código civil en el estado por último tenemos los derechos y obligaciones en relación a los hijos menores de edad en este caso si contamos con hijos menores de edad es muy importante que ya una vez esté obteniendo lo que es la sentencia judicial dentro del procedimiento de divorcio poder tomar en cuenta que podríamos también ver el tema de lo que es este declarar y subsistir lo que es la obligación en relación a la custodia en relación a la patria protestada en relación a la convivencia y la pensión alimenticia que puede ser fijada una vez ya decretado lo que es el divorcio es más factible a través del tiempo que nosotros hemos estado trabajando en conjunto del licenciado Arturo y yo mi socio hemos visto que los clientes ahora vienen y nos preguntan cuál es el divorcio más factible y más rápido para poder ya divorciarme y ya terminar con todo esto nosotros siempre les decimos que tiene mucho que ver en cuanto a la relación que haya tenido o que tenga con el exesposo si tenemos hijos menores de edad si hay propiedades de por medio todo hay que hacer un estudio meramente y poder determinar cuál es la vía judicial correspondiente o cuál es el divorcio más factible para el cliente en este caso en el divorcio por mutuo consentimiento si bien podemos ahí mismo resolver todas las consecuencias jurídicas en este caso como lo es el divorcio como lo es la liquidación de sociedad conyugal y ahí mismo poder determinar lo que son las convivencias quién va a tener la custodia del menor si el menor o los menores van a vivir en el domicilio con la madre en el domicilio con el padre la pensión alimenticia y lo que es la liquidación de sociedad conyugal ahí mismo podemos determinar ok sabes qué se adquirió dos propiedades tal propiedad en dicho municipio en el municipio de Apuaca quedará a favor de la señora Tan y la propiedad ubicada en Escobedo quedará a favor del señor Tan y así ya nos evitamos promover otro juicio externo al divorcio por mutuo consentimiento y bueno estos son los efectos o más bien consecuencias jurídicas que podríamos determinar ya una vez efectuado lo que es la disolución del vínculo matrimonial Lika Arturo si nos escucha si me escuchan ya había comenzado a hablar pero tenía muteado el micrófono perdón bueno quisiera agregar este en cuanto al procedimiento del divorcio este muchas veces nos preguntamos bueno y si el divorcio incausado este tiene que tienen que enterarse la otra persona o o o que pasa cuál es el procedimiento definitivamente en el divorcio aunque sea unilateral pues no significa que el que el cónyuge no no el cónyuge no se no se entere del juicio no por el contrario este debemos debe el juzgado notificarle este personalmente y para que pueda comparecer al tribunal a defenderse no con un abogado o poner sus este excepciones y y bueno pues siempre que se logre notificar la solicitud de divorcio y la propuesta de convenio pues el resultado será invariablemente la la disolución del del vínculo matrimonial este eso eso lo quería agregar no sé si el doctor Vázquez Payán quisiera agregar alguna otra cosa no al contrario licenciados ambos muy completos este en sus exposiciones lo cual se agradece porque como les decía en un inicio es un tema que aunque no queramos o sea es un tema de la vida diaria y yo creo que en la materia familiar es en donde más se necesita el abogado no porque esto es cotidiano no es lo mismo uno firma un paralelo mejor una vez cada 10 años pero todos nos casamos o bueno la mayoría se casa este regularmente y regularmente estas situaciones de rupturas en el matrimonio se dan y me gustó mucho dices ya aunque tocaste la parte moral sí pero también está esta parte legal que hace a un lado cualquier tipo de prejuicios culturales sociales o religiosos que a veces o en algunas etapas de la historia de nuestro derecho han impedido que se generen nuevas fórmulas legales o nuevas figuras jurídicas que permitan a las personas verdaderamente desarrollarse en su personalidad y tener una vida realmente en algunos casos está libre de violencia y libre de 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 situaciones indignas ¿no? para ciertas personas entonces pues no sé si tienen algo más que agregar nosotros como les digo somos una organización de la sociedad civil comprometida con difundir temas de derecho para toda la gente nada más para los abogados y yo creo que el tema que ustedes expusieron marca estas dos situaciones ¿no? o sea no es lo hicieron de una manera que no es compleja y que se puede entender para aquellas personas que también requieran los servicios de un abogado que entiendan qué es lo que se les va a proponer ¿no? entonces no sé si tengan algo más que agregar a ustedes bueno pues nada más agregar este el el divorcio pues como una herramienta de la cual podemos echar mano este para para quienes pues ya no ven otra salida ¿no? este en cuanto a la relación de la pareja como como se dice por ahí este algunos quieren entrar y otros quieren salir y otros quieren salir a los que están los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir pero bueno este pues invitarlos a que a que pues es muy muy importante es importantísimo la comunicación entre la pareja entre el matrimonio este y y este tratar de solucionar los los problemas con comunicándose adecuadamente no cerrándose al diálogo y este y pues tener como última opción el divorcio ¿no? y bueno pues ya cuando cuando es totalmente insalvable el matrimonio pues ahora sí acudir con con un abogado y este experto en la materia y a pues hacerlo de esa manera de manera legal y de buena en paz ¿no? en en buenos términos que es lo mejor que es y sobre todo cuando hay menores pues en la en la tratar de de pensar en en ellos primeramente ¿no? este en en su en el interés superior del del menor siempre fíjate que que con esto que comentas licenciado yo quisiera hacerle una pregunta más de experiencia a la licenciada Ana porque en la época de las causales de divorcio pues las parejas este pues iban con todo ¿no? o sea si si uno vamos a decir así le fue infiel a la otra persona era de que el cliente quería que la otra persona perdiera todo y si era la mujer quedaba en condiciones totalmente precarias o sea ni la casa ni los niños ni nada ¿no? en la experiencia actual con este nuevo tipo de procedimiento y las consecuencias jurídicas del divorcio ¿qué ha visto usted? ¿cómo se ha desarrollado o evolucionado esa posición de las partes demandantes dentro de un juicio de divorcio? en cuanto a lo que es la separación usted comenta digamos de la liquidación de sociedad conyugal en cuanto a los bienes etcétera así es bueno pues fíjese que a través de la poca experiencia este han llegado clientes que vienen con una idea muy firme de que oye ¿sabes qué? es que a mí me dijo tal abogado que me corresponde tal porcentaje o ¿sabes qué? que me corresponde la casa al 100% o que una pensión del 40 hasta el 50% para mi sí entonces es cuando ya nosotros tenemos que hablar con ellos y poderles determinar que efectivamente pues el código no establece en sí un porcentaje no establece tampoco oye ¿sabes qué? te toca el 80% de las propiedades no aquí lo que hacemos nosotros nosotros consideramos mucho lo que es en primera instancia la mediación bueno yo me enfoco muchísimo en eso en la mediación y en la conciliación entre ambas partes porque yo he podido determinar a través de los procedimientos que hemos llevado a cabo que se han dado mucho los casos que te das cuenta en que ambas partes o sea no no llevaban una comunicación ya después hasta vemos de que oye sabes que en lugar del procedimiento terminamos con un convenio ¿por qué? porque los traemos aquí a la oficina oye ¿sabes qué? mira esto es lo que ella pide es lo que tú pides pero no está siendo parcial entonces este ya la primera instancia que nosotros consideramos muy importante es la conciliación y poder tratar de llegar a un convenio ¿para qué? para evitar este procedimientos pues largos y necesarios se ha dado mucho los casos que ya a través de la experiencia puedes determinar que pues realmente hay conflictos o hay parejas que vienen y sabes que el conflicto está demasiadamente alterado o sea no puedes solucionarlo a través de una conciliación a través de un convenio y pues sí o sí tienes que ir a juicio ¿verdad? dándose el caso pero como le digo la primera instancia es la conciliación y ya hablamos con ellos o si es nuestro cliente quien viene aquí le decimos oye ¿sabes qué? mira lo más parcial es esto ¿tú te corresponde esto? y también haciéndole sin capié que hay que considerar también el criterio de los jueces porque hay a veces que como tengo muchos errores de que oye ¿sabes qué? le dices al cliente ¿sabes qué? te toca esto o va a salir así a esto pero no conocemos el criterio del juez y a la mera hora de resolver la situación pues no obtenemos lo que le habíamos comentado al cliente ¿verdad? también hacerle saber al cliente de que oye ¿sabes qué? la situación está así posiblemente o se puede hacer todo lo posible para poder obtener este resultado pero también hay que considerar el tipo de criterio del juez que vaya a llevar a cabo el procedimiento ¿verdad? pero sí para nosotros lo más importante y la primera instancia es la conciliación no sé si alguien de los que estén activos dentro de las sesiones de Zoom quiera hacer alguna pregunta le cedo el micrófono doctor Mario Alberto felicidades por su libro nuevamente para los que nos escucharon en Facebook y presentó su libro ¿verdad? ahora sí en Facebook ahí tenemos 40 personas viéndonos sí, gracias doctor más que preguntas es un comentario muy breve todo esto que se ha dicho por los ponentes de manera excelente magistrales es importante y yo añadiría algo muy simple que hoy por hoy la la misma Suprema Corte de Justicia está impulsando el juzgar con perspectiva de género a propósito de los lujos vulnerables entonces ya se están generando jurisprudencia por precedente esta famosa nueva jurisprudencia que tenemos que que abandona la del criterio reiterado que hoy nada más los colegiados ustedes lo saben la puede este eh dictaminar por decirlo así y bueno qué buen momento porque en este momento histórico de México la vulnerabilidad en las personas eh por muchos factores políticos económicos sociales culturales educativos etcétera eh pues van van en en un sentido contrario hoy ya la misma Suprema Corte está impulsando ese ejercicio jurisdiccional de pues ya prácticamente obligatorio de juzgar con perspectiva de género que no quiere decir que se contraponga a la imparcialidad sino que se juzgue juzgue con perspectiva de género siempre procurando como decía el maestro Arturo ahorita preservando el interés de la niñez pero también de la de la de la mujer vulnerable de incluso de los mismos hombres vulnerables hace poquito vimos en un tema en si mal no recuerdo en Baja California no recuerdo el estado donde hay un antecedente ya de donde se está aplicando de manera objetiva la perspectiva de género en favor de un hombre con un delito de carácter cibernético algo así entonces mucha gente prácticamente que no es abogado entiende esa perspectiva de género que nada más de proteger a la mujer también a los hombres y repito a los grupos vulnerables entonces hoy por hoy la corte dice tenemos que decirle a los jueces que las pruebas deben de recabarse de manera oficiosa y hacer a un lado el tabú de que si quiero lo hago o no que señala hoy el artículo 49 del código procedente civil de Nuevo León donde más o menos dice que el juez podrá llegar nuevas pruebas nuevos elementos con independencia de lo que aporten las partes etcétera entonces no es que ya podrás o sea estás obligado con esta nueva perspectiva de la corte a juzgar precisamente con esa objetividad de que de que se protejan los derechos integrales de la mujer vulnerable del niño vulnerable del adolescente vulnerable la persona con discapacidad vulnerable del propio hombre vulnerable etcétera etcétera entonces para mí es un gran un gran tema que se está exponiendo por los colegas yo los felicito de antemano muchas gracias 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 muchas gracias doctor bueno a mí me me vienen otras preguntas que me están haciendo aquí por whatsapp pero que quiero acá medio este reformularlas para que no me las puedan objetar ¿no? la cuestión esta del divorcio voluntario que no es fácil el divorcio voluntario es el incausado porque yo tengo entendido que con con el sufrimiento del divorcio incausado este ya mucha gente ya no recurre mucho al divorcio voluntario ¿qué es lo recomendable? no sé le hago la pregunta para los dos no sé quién quiera responder bueno pues el yo en una opinión muy personal yo creo que el ambos son son no quiero decir fáciles ambos ambos son prácticos están adecuados de tal manera que se lleven de manera pacífica y como decía la licenciada Ana Laura pues este de manera buscando de manera que que las partes lleguen a un convenio este amigable no entonces probablemente algunos tendrán más este más un procedimiento un poquito más extenso por ejemplo el divorcio voluntario este que el incausado pero no en realidad para mí no sé la opinión de la licenciada Laura para mí ambos son prácticos bueno la perdón la diferencia es que en uno pues no se necesitan las causales y en otro pues es la voluntad de ambas partes de 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 divorciarse bueno este se podría determinar en sí que el divorcio incausado en teoría pues es el que está más a corto plazo y pues no son tantos requisitos que se solicitan etcétera yo considero que tiene sus pros y sus contras entre el divorcio incausado y el de mucho consentimiento pero desde entradita pues tenemos que este considerar lo que es como le comentaba hace unos minutos dependiendo también oye sabes que realmente si obtuvimos bienes dentro del matrimonio tenemos hijos obtuvimos hijos hay hijos menores de edad etcétera ya de una vez para poder evitar procedimientos judiciales más extensos la mayoría de los clientes que han solicitado el divorcio aquí con nosotros son divorcios incausados ¿por qué? porque la mayoría o no se llevan bien no tienen no tuvieron una buena relación o un buen matrimonio con sus exparejas oye ¿sabes qué? pues de entrada sabemos que no podemos llegar a ningún convenio no vamos a llegar a ningún convenio y pues por ende podemos determinar o podemos este ofrecerle al cliente que oye ¿sabes qué? la mejor vía para que sea un poco más rápido para ti y menos re criticoso pues vámonos por la vía del procedimiento del divorcio incausado oye ¿sabes qué? tengo tres hijos menores de edad esta persona desconozco de donde trabaja oye ¿sabes qué? obtuve cinco propiedades dentro del matrimonio obtuvimos un crédito hipotecario todavía se debe mi exesposo o mi expareja me contrajo deudas en un banco etcétera oye ¿sabes qué? bueno entonces vamos a hacer un inventario y la vía más factible para ti pues para ya de una vez resolver y tratar de evitarte problemas jurídicos a futuro o sea ya para resolverte en sí yo digo en teoría que ya para resolverte toda tu vida jurídica y ya no darte más problemas y volverte a ver aquí en la oficina de que oye ¿sabes qué? ahora no me dio presión vamos a promover el juicio de alimentos para ya no volverte a ver aquí en la oficina de una vez mejor vamos a promover lo que es el divorcio por mutuo consentimiento ya nos ponemos en contacto con en este caso la otra parte vemos que realmente no hubo mucho conflicto que si es viable tratar de hablar con él y llegar a un buen convenio en donde sea parcial ok bueno entonces la vía correcta la vía más factible es el divorcio por mutuo consentimiento pero en sí en teoría y personalmente para mí el divorcio más a corto plazo en cuanto a término es el divorcio en causar pero en sí ambos tienen la misma importancia tienen la misma en teoría dificultad ¿verdad? y los mismos efectos muchas gracias ¿alguien más que esté dentro de la sesión de Zoom que quiera hacer algún comentario alguna pregunta sino para hacer otra pregunta yo y ya les voy a hacer la última pregunta para no 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 abusar mucho de su tiempo este pero esta ya sería más como una opinión personal porque yo creo que un poco tenemos la experiencia en esto que se está tratando en la corte y que habló el licenciado Arturo Galván de la situación ya que estamos hablando de consecuencias jurídicas del divorcio ¿cuáles creen ustedes que serían las consecuencias jurídicas de un divorcio entre dos personas? ahora que se está diciendo que te puedes casar con dos personas pues imagínate el problema con una ahora el problema ¿cómo se resolvería si hay varias personas implicadas? adelante no pues imagínese si de por sí eran solamente cuatro consecuencias jurídicas ahora serían no solamente cuatro sino ocho o dieciséis este pues yo creo que tendremos que esperar la la cómo se pronuncia la Suprema Corte en relación a este asunto pero en una opinión personal pues yo creo que se tiene que individualizar imagínense que que se se haga un en las relaciones poliamorosas se haga un 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 polidivorcio o si sería raro ¿no? y a lo mejor no no factible porque a lo mejor tenemos relaciones poliamorosas si estamos en matrimonio poliamoroso este y a una de las personas una de las partes dice no sabes que pues yo ya no quiero ya me quiero divorciar pero pero la otra persona pues quiere permanecer entonces yo creo que se tiene que individualizar el este el divorcio en ese en ese caso si tienen trabajo eh los magistrados en cuanto a ese asunto y este pero si si respetar respetar el el libre desarrollo de la personalidad de cada quien eh y pues las preferencias sexuales en la actualidad eso es lo que lo que se debe hacer ¿no? respetar respetar como derecho humano este todo ese tipo de de cuestiones ya viendo que en estos ejercicios intelectuales este surgen nuevas figuras políticas como el polis divorcio licenciado este yo nunca la había escuchado pero van surgiendo las ideas y es lo bueno de tener este tipo de conferencias o prácticas porque se van nutriendo eh ahora sí que el que el conocimiento y el saber ¿no? bueno licenciados pues yo les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempo para podernos dar esta pequeña plática que se transmite por facebook aquí los miembros de nuestra asociación tienen el acceso también aquí a zoom no es para todos pero sí la la lo tienen y pues ojalá y que nos puedan volver a acompañar en un futuro en otra conversación más de derecho que pudiéramos tener tengo entendido que ustedes son de representan al despacho GM abogados y arquitectos ¿verdad? que se me olvidó mencionarlo desde un inicio y bueno queda mencionado para que la gente que lo está viendo en facebook o que pueda ver después este video en facebook sepa que pues los puede localizar a través de las redes sociales supongo y si quieren dar algún teléfono adelante si es 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 ah bueno licenciada adelante es 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 abogados y arquitectos ¿y el teléfono? así así es y el teléfono es el 8135 8242 45 cualquier servicio que ustedes dispongan en cuanto a trámites de construcción licencias de construcción clausuras demoliciones etcétera y todo lo que tenga que ver en relación a la materia especialmente en el derecho familiar y en la materia penal con todo gusto estamos a la orden para servirles y pues ya saben nuestro trabajo diario es brindar un servicio de calidad a cada uno de nuestros clientes muchas gracias doctor por la invitación y muchas gracias al doctor Mario Alberto muchas felicidades y pues invitamos a los que se conectaron y a los que puedan ver el en vivo que usted pudo transmitir que le den like a la página de su asociación de regeneración ciudadana y pues un gusto un enorme gusto poder colaborar dentro de su de su plataforma verdad muchas gracias a ustedes este doctor Mario no sé si ya para finalizar nos puede hacer el favor de leer el reconocimiento para los licenciados el micrófono doctor gracias con mucho gusto doctor regeneración ciudadana asociación PES en política doctor representa reconocimiento a la colega Ana Laura Macías elanís en agradecimiento por su valiosa aportación en el marco de la exposición en la conferencia el divorcio y sus consecuencias jurídicas celebrará vía Zoom y redes sociales el día veintidós de julio de dos mil veintidós este reconocimiento lo firma el doctor Luis Gerardo Vázquez Payán presidente del comité ejecutivo y el maestro José Manuel Cardona Monreal presidente del consejo de igual manera para el el colega Arturo 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 Galván Arturo Galván pues bueno nuestro agradecimiento profundo la sociedad también se los agradece nuestra asociación y gracias por compartir un poco de su experiencia este día al contrario al contrario muchas gracias por la invitación este externe mi agradecimiento al doctor este al al doctor Cardona también este José Cardona nuestro agradecimiento por la invitación y y por los reconocimientos y estamos a la orden gracias muchas gracias muchas gracias abogados gracias Gracias por ver el video.